Mónchese, y el blanquito y Paco Y este niño, pagando, un borracho, un perro, perro bueno Y en el baile, con todo el juego Soy un experto en el arte de masajes, es un personaje chico salvaje El que te lleva a la cama sin dopaje, el maestro del aprendizaje Ven mi nena, lista el equipaje, prepárate que empieza este viaje Soy el rey de la moja y el rompaje, y ser el que porte y trabaje Y este niño, pagando, un borracho, un perro, perro bueno Mónchese, y el baile, con todo el juego Yo soy lo que soy, siempre sé a donde voy, donde estoy en fiesta Y si no la hago hoy, tomador social, profesional, espiritual Tequila, bucio, bote a lo natural Ponga reggaetón, salsa o hip hop Arme en el tritón, sin un stop Que Paco y el blanquito están en acción Vamos fieteros, mando vacilón Tú quieres saber, porque soy así, mi vida, tal vez es mejor Que no te cuente nada Yo soy, bailando, un borracho, eres un perro Yo soy, un perro, perro bueno Y en el baile, con todo el juego Soy un experto en el arte del masaje Tu personaje, chico salvaje El que te lleva a la cama sin dopaje El maestro, el del aprendizaje Ven mi nena, lista el equipaje Prepárate que empieza este viaje Soy el rey de la moja y el rompaje Y seré el que por ti trabaja Yo soy, bailando, un borracho Yo soy, un perro, perro bueno Y en el baile, con todo el juego Ponga reggaetón, salsa o hip hop